Música La familia Meran de 57 años de edad Es un hecho ocurrido en el ensanche Miramar Los Cocos de esta ciudad de Puerto Plata Julio Julio, Julio que es? El Ferro de verdad Julio, dime el cuento, porque tu como que te lo he hecho? En realidad yo no se pero Fue Fue esa que pasa En realidad con el Nunca en la vida Porque esa persona De allá de mi Su hijo era amigo mio Y también Mi mamá también vivía Era un vecino también porque mi mamá vivía Cerca de él Y nunca en la vida No tenía nunca nada Porque en realidad no fue Que yo lo tiré Porque no fue específicamente a él O sea, en realidad yo estaba con el que estaba ahí para él Dice que no Pero que sí Estaba no Él, yo Vuelve una pa' sola ¿Pero tú lo tiraste a alguien? No lo explícale pa' que mire Yo vuelve una pa' sola Y yo voy a un amigo mío Hola, no Y él dice, no, ¿tú estás mal conmigo? Yo no, y él hace así como que un Hace así Y yo me voy a la pa' Y ya pasó la telera Y yo fue a mí Y le dijo que lo tiré Pero yo tampoco lo tiré a él Nosotros no peleamos Y simplemente fue ahí que No, no, no conmigo Y hizo como ¿Por qué el tiró? ¿Cuánto hacía el tiró? No, porque Dice ahí que La pasó y iba corriendo ¿Y eso fue impreciso? La pasó y iba corriendo Y fue que dice así Cuando lo tiré Así fue porque ahí Estaba ahí Él estaba Ahí estaba ahí para ¿Quién estaba conmigo? El muchacho estaba ahí Porque desde allá fue Fue por él Que ahí fue que Como que iba a ser Como un fin de jalar algo ¿Y tú le tiraste a él? No, cuando la persona se le dio Yo tiré Pero no di qué pan de él Rafael Alfonso Pa' cuál es el puerto? Rafael, con relación a Al caso de los ciudadanos Usted no ha tenido que a tira Que aquí va a tirar Cuéntame Sí, ahí me tiró un tigro a mí Y se le pegó otra gente ¿Y por qué le tiró el tigro? Yo me tiró Porque yo nunca he tenido Nada con él Ni nada Ni siquiera he pasado Palabra con él ¿Usted se venimos de esto? Claro que sí De ahí mismo Pero no No me hago relación Con él Yo ni nada Él dice Que tú te quieras Como a dar algo No, eso es mucha mentira Eso es mentira Yo tengo testigos Ahí en la calle También ¿Ustedes tienen testigos? Sí, en mi casa En mi casa ¿Y qué te tiró? De que tiró un tigro Me tiró a mí Pero de que De que debí bajarla Esa mentira Que estaba diciendo Eso es mentira De ella ¿Se le echó conmigo a mi casa? Ah, eh Casa y frente De la casa ¿Ese es lo que te ha pasado? Que se le pegó el disparo ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo se vio eso? Bueno, eh Cuando Yo vi cuando Todo el mundo salió Ahí Y vi el hombre Que estaba en el suelo Y lo cogieron Para el conden ¿Y usted va a cruzar Con un momento Que te tiraron a ti ¿Se le pegó a él? No, no creo No lo vi cruzar Pero Ahí se le hubo Ahí vio Y todo ¿Estás seguro De que te tiró a ti ¿Verdad? Sí, me tiró un tigro Sí ¿Ustedes me tiraron ¿Ustedes eran un tigro? No Bueno, que La discusión Yo estaba aconsejando A un amigo de él Y él quiso coger la cosa Como no era Y yo le dije Echate pa' un lado Que yo no estoy hablando contigo El muchacho Está testigo de eso Que yo le dije Echate pa' un lado Que yo no estoy hablando contigo Y más Más nadie ahí pa' allá ¿Me entiendes? Más nadie ahí pa' allá Yo nunca he tenido Roses con él Ni nada Ni nada de eso Nada de eso Son muchas mentiras de él Bien, señores Ya hemos escuchado De declaraciones De Junior Lebron El presunto homicida Y también de Alfonso Pascual A quien se dice Era que Junior pretendía matar En la noche de ayer En el ensanche en Miramar Los Cocos Donde lamentablemente Quien resultó herido Fue el señor Domingo Familia Merano De 57 años de edad Esto es todo De mi parte De Operativo Semana Santa 2013 De Plata Canal 3 En Cámara Jerónimo García Yo soy Edén Dominguez Los Cocos